¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines? ¿Qué es la comunidad de la tercera etapa de los jardines?